Amiguitos, me encuentro aquí con Manicruz, del Centro Educativo Mérida. Manicruz, platícanos lo que están haciendo nuestros cuates de aquí del Centro Educativo. Están armando sus ofrendas. Sí, están haciendo una representación de lo que es San Andrés Mísico, y en el cual la gente va al cementerio y hace sus ofrendas sobre lo que son los ataúdes, todo esto. Es lo que estamos haciendo ahorita con los chicos de preparatoria. ¿Por qué es importante, mis, conservar las tradiciones? Porque es parte de nosotros, es parte de nuestra cultura, es parte de que nosotros conozcamos nuestras raíces. ¿Qué les parece, amiguitos? Hay que conservar nuestras raíces, hay que tener nuestra identidad. Felicidades a los alumnos de aquí del Centro Educativo Mérida, de preparatoria, secundaria. Muchas felicidades por conservar las tradiciones, ¿verdad? Claro que sí. Gracias, mis. Un saludo a la cámara. Gracias.